Más allá de la responsabilidad que lleva a ser el presidente de la UAR, una felicidad como personalidad del RAC, y digo, vivir con tantos argentinos que han llegado aquí a Tuíkenham. Sí, la verdad que muy contento de vivir en esta instancia del RAC de Argentina, con tantos esfuerzos, tantos años, realmente es un gusto. Y después de poder participar de un montón de reuniones que hemos tenido los dirigentes acá, tuvimos una reunión muy importante con la Sansar, donde ya nos incorporaron como miembro pleno. Y bueno, también la confirmación de que Japón va con un equipo muy importante a jugar el Super Rugby. Todas son noticias que nos llenan de gusto. Y después, una cosa que es tremenda, todos los ingleses, irlandeses, escocéses, todos apuestan a que la Argentina haga un buen papel en esta semifinal, ¿no es cierto? Me imagino que como dirigente siempre está la cuota de optimismo que tenés que tener, ¿no? Para afrontar los distintos desafíos. Pero ¿te imaginabas una transformación del seleccionado argentino en tan poco tiempo, en cuatro años? No, lo que más impresiona a toda la gente y a todos nosotros es que, bueno, está gustando el equipo como juega. Independientemente de que jugamos con un rival como Australia, que en los últimos diez partidos nos ganó nueve. Esa es la realidad. Pero como siempre dicen los muchachos, el espíritu Puma es indomable de la época de la fundación. Así que tenemos las expectativas siempre y venimos y renovamos la ansiedad de poder hacer un gran partido. En un día tan especial, sobre todo en la Argentina, por las selecciones, me parece que el seleccionado también es un ejemplo de lo que se puede lograr con el talento de los argentinos cuando se les brinda las herramientas de desarrollo. ¿Se vive así, en parte, todo este éxito en cuanto a una semifinal? Y se vive así porque realmente es una continuidad de prácticamente diez años de la Unión Argentina, de hacer una conducción tras un mismo objetivo. Hemos apuntado claramente a dónde queríamos insertarnos, pudimos insertarnos. Mantuvimos el rugby amateur, que es la base de nuestro rugby, sin columes, sin tocarlo. Y por ahí pudimos profesionalizar un grupo de jugadores que vamos a hacer con ellos un gran equipo el año que viene. Y de seguro en el Mundial de 2009 vamos a tener un gran fogueo, con lo cual vamos a perder la irregularidad que siempre nos dicen que tenemos como selección argentina.